Hola con todos, bienvenidos a un capítulo más de Mundo Digital, el podcast en donde vamos a hablar de estrategias y tendencias relacionados con lo digital y cómo éstas influyen en la sociedad actual. Hoy estoy súper feliz porque tenemos un invitado profesional, empresario, con un amplio conocimiento dentro del sector educativo, tanto que tiene su propio Instituto Tecnológico de Educación Superior. Doy paso a Sebastián Dávila. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sebas, muchísimas gracias por tu apertura, por compartir con nosotros este espacio. Queremos conocerte, saber más de ti y evidentemente también de la propuesta educativa que tú has traído al país. Perfecto, estamos listos. Cuéntanos entonces, Sebas, ¿quién eres? ¿Cuál es tu perfil profesional? ¿Cuál es tu formación? Claro, mira, te cuento un poquito mi historia. A ver, yo, digamos, en el colegio estudié en el colegio alemán, bastante, digamos, tranquilo, hemos pasado... ¿Tradicional? Sí, ajá, muy tradicional, por así decirlo, ajá, son muy rígidos en ese sentido. Luego me fui a Alemania, a raíz de esto tuve la oportunidad, entonces me fui a Alemania, a una ciudad que se llama Mainz. Pero en Alemania ya el colegio. No, no, esto ya me gradué del colegio y tuve la oportunidad de ir a Alemania a estudiar en la universidad. Ok. Ya, entonces yo dije, o sea, me gustaba un poco el tema business, un poco el tema más, o sea, de empresa. Entonces, para yo poder entrar tenía que ser como un pre-universitario, digamos, obligatoriamente, porque yo tenía título, digamos, el BG, o ¿cómo se llama esto? El Bachillerato Nacional. Bachillerato General Unificado. Exacto, yo tenía eso, entonces me tocaba hacer este curso, entonces estuve ahí en una ciudad que se llama Mainz, haciendo el curso alrededor de unos cuatro meses, y como que ahí me di cuenta y dije, chuta, esta educación está como un poco, o sea, como que no me cuadraba, porque era literalmente así. Tú ibas a la clase, te daban unos libros, tú ibas, o sea, el profesor literalmente leía el libro, es como que, ok, abro la página tal, ok, empezaba a leer, digamos, no sé, economía ya. Empezaba a leer, después decía, bueno, aquí hay unos ejercicios, tienen que ser el ejercicio tres, el ejercicio tal, y copiaba las cosas en la pizarra. Y ya, y es como que, o sea, no había mucha interacción entre el profesor y el alumno. O sea, la cátedra que aquí tradicionalmente sale el profesor en el pizarrón, tienes dos horas explicándote, eso no había. O sea, claro, básicamente se limitaban a leer lo que estaba en el libro. Ya. O a veces, es que el sistema alemán es como muy, como te digo, tienes que ser muy independiente, o sea, nadie te toma asistencia si es que vas, si es que no, si es que vas bien, si es que no vas, también. A nadie le importa, la cosa es que al final tienes que tener un examen, donde vas a dar todo lo que viste en el semestre, y si pasas, pues, chévere, pasaste año, si no, no. Pero puedes pasar sin ir ni una clase, de hecho, tengo amigas que no han llegado a algunas clases y no han pasado el año, entonces, en ese momento, o sea, me di cuenta como que chuta, no, no me está aportando mucho este sistema educativo. Creo que no estoy aprendiendo nada, o sea, porque al final me quedo en mi casa leyendo el libro y es lo mismo. Ya. Entonces, al final, busqué una alternativa a esta, a esta educación tradicional, y literalmente puse como alternativa a la administración de empresas, así como, o sea, se busqué en internet y me salió una carrera que se llama liderazgo, emprendimiento e innovación. Pero tú siempre quisiste el mundo de los negocios. No, verás, cuando era pequeño yo quería, como es esto, diseñador de interiores, creo que es como de poner los muebles así. Sí, que tiene que ver con arquitectura. Claro, yo pensé que ese era mi camino, pero no sé, después sí, como, creo que es algo muy limitado, entonces, busqué algo que me permita hacer varias cosas. Eso es lo que yo quería, como algo que me permita incurrir en varias, digamos, varias actividades. Entonces, ahí fue que vi esta oportunidad y fui a estudiar liderazgo, emprendimiento e innovación en España, en una universidad que se llama Universidad de Mondragón. Y un poco, o sea, ¿por qué? Es básicamente porque la oferta educativa que ofrecían era muy distinta, ya era básicamente no tener clases, era casi todo, o sea, práctico, casi nada teórico y también tenías como cada semestre, por así decirlo. Bueno, cada año tenías un viaje que realizabas a diferentes lugares. Entonces, el primer año fuimos a Berlín, el segundo año fuimos a Costa Rica y el último año fuimos a Corea. Y a cada viaje duraba entre uno y tres meses. Entonces, como que esto me llamó full la atención, porque dije, chévere, ¿y cómo? O sea, ¿quién te paga el viaje, no? Y al final es, o sea, tú mismo te paras el viaje porque la carrera va de que con tus compañeros tienes que realizar diferentes proyectos emprendedores a lo largo de los años. Entonces, con ese dinero que tú generas. Del proyecto. Correcto, del mismo proyecto tienes que pagarte lo que es, o sea, la universidad te paga los vuelos y tú te pagas lo que es, o sea, comida, la casa, todo lo demás, ¿ya? Básicamente. Yo no entiendo por qué también tu visión diferente, porque el hecho de ya conocer diferentes países y culturas evidentemente te expande la mente. Sí, yo creo que ese es el mayor aprendizaje más que una cátedra como tal. Sí, sí, totalmente. Es un privilegio, yo creo, el poder conocer varios lugares. Por suerte siempre he podido viajar de chiquito, como que conocer varios lugares. Eso sí te abre full porque conoces otras culturas, ¿sabes? La gente es distinta, entonces te brinda otras perspectivas de lo que hay, entonces sí creo que me ha aportado mucho igual para tener esa visión más amplia. Ok. Entonces terminaste tu carrera ahí en España. Sí, ajá, terminé la carrera y bueno, básicamente finalicé y, o sea, ahí tienes dos opciones, o continuar con la empresa que tenías con los compañeros, o liquidar la empresa, ¿ya? Ok. Porque, a ver, también para, esto es importante, porque para graduarse tú tienes que llegar a unos indicadores, tienes que cumplir unos objetivos. Entonces, son objetivos de facturación, de beneficio y objetivos también de visitas a clientes y otro de lectura de libros. Entonces, un poco así es como, cómo se iba, digamos, avanzando en los años. Yo para pasar el año no tenía que dar un examen, sino como que tenía que llegar a cierto número de facturación o cierto número de clientes. Entonces, así, o sea, conecto esto porque a la salida, tú para graduarte tienes que hacer 15 mil euros de facturación y 10 mil de beneficio por persona. Entonces, al principio entramos 20, luego quedamos 8 y ya de los 8, o sea, ahí todos llegamos al final. Fuimos la, creo que la primera promoción en Valencia que logró alcanzar esto en tiempo, en el tiempo que se debe, que son 4 años. Porque hay gente que, digamos, si no llegas al objetivo no puedes graduarte. Claro. O sea, literalmente es como que no puedes hacer la tesis, no te deja. Entonces, tienes que llegar primero a esos objetivos para después continuar y ahí sí ya graduarte. Entonces, claro, yo ya me grodé y dijimos con mis compañeros, a ver, o sea, creo que todos tenemos un poco rumbos distintos, cosas como intereses diferentes. Y decidimos al final liquidar la empresa, pero al final sí nos llevamos un gran aprendizaje porque, o sea, como te digo, todo esto es en mí. O sea, aprendimos en la calle, por así decirlo. O sea, no, es como que... Claro, haciendo. O sea, ahí es algo súper diferente a lo que es la educación de Ecuador, que ahí nosotros hacemos un proyecto y todo es la proyección, o si pasara. Pero no hacemos la empresa como tal, porque no hay presupuesto tampoco, ni es viable realizar una empresa. Entonces, eso me parece súper chévere. ¿En qué momento dices, con toda esta información que yo adquirí en mi carrera en España, yo puedo hacer algo? Claro, o sea, en verdad, yo creo que desde el primer momento en que tú entras a la carrera, o sea, como te ayudan mucho a, lánzate, como que hazlo. O sea, a ver, justo con el tema de conectando con lo que decías del presupuesto para empezar una empresa, nosotros tampoco teníamos presupuesto. Literalmente el presupuesto que nos dieron fue como en una clase, bueno, en una clase, una actividad nos dijeron, bueno, aquí tienen 5 euros, ya, 5 dólares. Ya. Entonces, los 5 dólares vayan a la calle y como que consiguen más. Y es como que, bueno, tienen, no sé, hasta las 6 para volver y ahí vemos cuánto consiguieron. Ya. Literalmente nos hicimos unos grupos, así nos dividimos, fuimos a la calle y nos tocó pensar, así como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, algunos dijeron, ya, compremos unos llaveros para revender así a los turistas, otros, como, ya vendamos aguas porque estaba haciendo calor. Entonces, compremos unas aguas y vendamos. Literalmente, ese fue como que el primer, como actividad, digamos, de emprendimiento, así de vender algo, ya que nos hicieron hacer. Entonces, fuimos ahí, cogimos así equipos y al final creo que, bueno, con los 5 dólares terminamos cogiendo como unos 80 dólares, ya, algo así. Y al final nos dijeron, bueno, pasen los 5 de vuelta, no es como que te daban, es como ya, o sea. La inversión. Exacto, ajá, la primera inversión, ahí nos dijeron, bueno, lo que consiguieron es el primer capital que tienen para sus emprendimientos. Entonces, como yo aprendí cómo se llama esto, o sea, literalmente desde cero, o sea, no es como que nos invertían algo al inicio, no, nada. Todo desde cero y ahí fuimos haciendo lo que se llamaba Milkis, que es como emprendimientos chiquitos, digamos, para conseguir dinero rápido, ya. Entonces, así, poco a poco, ya desde un inicio siempre ya tienes esa mentalidad de que ya puedes hacer las cosas. No es como que primero estudia tal cosa y modelos de negocio para luego salir y hacer esto, sino es primero haz. Al revés. Eso, ajá, primero tú haz y luego ya puedes complementar con la teoría. Hay diferencia, aquí no, aquí nos dan libros, teoría, pasa tu examen y después sí, con tu examen aprobado puedes ir a ejecutar. Claro, es como si te cambia un poco el chip ahí. Entonces, bueno, cuando me gradué dije, ok, ahora que ya pasé todo este proceso de aprendizaje, digamos, disruptivo, sí me gustaría darle un poco, o sea, yo siempre he tenido mucho cariño al Ecuador, ¿no? No sé, mi familia vive aquí, mis amigos están aquí, la mayoría, y es como que siento que sí podríamos aportar como, o sea, sí podría aportar mucho de lo que yo viví. Entonces, de ahí nació un poco esta conexión, porque justamente, o sea, mi padre tiene una empresa de capacitación que justo se convirtió en un instituto de educación superior. Entonces, ahí vi un poco la conexión y dije, ok, de esta manera creo que puedo empezar a, digamos, a dar de vuelta todo lo que yo recibí. Entonces, ahí fue como que hicimos el click y ahí ideamos como una metodología educativa inspirada en lo que yo viví, que básicamente es el learning by doing, ¿ya? Es una metodología de Finlandia, al fin y al cabo que es eso. En vez de solamente leer o solamente mucha teoría, es como que sí te impulsa como que salgas y, digamos, aprendas cayéndote y aprendas haciendo las cosas, digamos, en la calle, por así decirlo. En tema más business, ¿verdad? A mí me parece esto súper chévere porque el tema de la educación, aparte de convertirse en un negocio que evidentemente en su momento tiene que ser rentable, también es un aporte a la sociedad como tal. Yo creo que, yo creo ciegamente en el poder transformador de la educación y que tú hayas venido con ese objetivo, porque con el mismo conocimiento que tú tienes pudiste fácil emprender en otra cosa, pero decidiste emprender y creo que uno de los nichos más complicados que es la educación y sobre todo en Ecuador, que somos todavía una educación muy tradicional. Entonces, no sé cuáles fueron los primeros retos que tú te enfrentaste al momento de querer traer esa nueva metodología aquí en Ecuador. Claro, a ver, los primeros retos, pues, o sea, primero que nada, así fue, verás, yo llegué acá y como que me dijeron, bueno, el instituto está, tienes primero que para crear cualquier institución de educación superior, me imagino que también una escuela o algo así, tienes que hacer un proceso muy burocrático de presentar informes de, no sé, 300 hojas, de cumplir requisitos, de un montón de cosas. Entonces, ese proceso ya estaba un poco avanzado, pero, o sea, siempre hay como unos plazos para hacer subsanaciones y demás. Entonces, yo llegué acá y el proyecto como que estaba en etapa de subsanación, estaba haciendo unos arreglos, unas cosas que había que corregir. Entonces, yo llegué y como que unos dos meses después de que yo llegué aquí a Ecuador, ahí fue como que ya le dieron el ok al proyecto y te dan literalmente una resolución. Como, bueno, ya está aprobado, estaba al lado para dar conocimiento. Exacto, es como que, exacto, o sea, si el Consejo de Educación Superior te dice, bueno, aquí está la resolución, es como que buenísimo ya. Todo eso, o sea, que se trabajó para hacer el proyecto, o sea, te dan la resolución. Y al final lo que te toca hacer es, o sea, el reto como que más grande fue convertir ese papel, digamos, ya en una realidad, o sea, una cosa. Tiene algo físico también. Claro, sí. Una infraestructura, algún nombre. Claro, o sea, y al final lo que tuve que hacer primero fue armar un equipo de trabajo que pueda llevar a cabo todo el proyecto. Entonces, primero, digamos, empezamos tres personas, luego contratamos a más personas en la parte académica, más que nada, porque nos faltaba bastante expertise en la parte académica, en la parte de talento humano, para contratar también a los docentes que queríamos que se alineen con la filosofía que nosotros promovemos. También la parte de contratar a las personas, digamos, responsables de admisiones, de ventas, o sea, de marketing. O sea, todo esto es como que vas uniendo las piezas de un ropa de cabezas al final, ¿no? Departamentos necesarios para una institución. Claro, exacto, y más que nada, o sea, ahí fue como, o sea, poco a poco fuimos construyendo un equipo de trabajo. Entonces, al final yo creo que eso es un poco, es complicado porque al inicio hay muchas personas, digamos, que parecen ser buenas para el, digamos, para el puesto, para el trabajo, pero al final, al final... Resulta que no. Claro, o bueno, o sea, o digamos, esto nos pasó también, que hay gente que, digamos, se unió, o sea, se unió el proyecto, pasó una semana, no, ya se bajó. O sea, cosas así. Como un compromiso, claro. Ajá, exacto, entonces, un poco, es, bueno, es el día a día, ¿no? Tienes que ir lidiando con estos pequeños problemas, pero al final, o sea, logramos hacer en tiempo récord, como que convertir el papel del instituto en ya una institución que tenga RUC, o sea, que puedas facturar, digamos, que puedas estar listo para la venta, que tengas todo, digamos, todo al día para ya salir al mercado. Pero, sí, o sea, fue un proceso, como te digo, o sea, duro, porque tienes que meterle mucho, mucho esfuerzo y también una coordinación muy buena, porque, claro, contratar gente, sí, buenísimo, pero tienes que coordinarles, tienes que todos estén alineados, que todos estén... Ajá, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido tu proceso de poder liderar a todo un equipo? O sea, de ser la cabeza de un equipo con diferentes personalidades, con diferentes capacidades, competencias, y cómo poder sacar el máximo provecho de esas personas que tú sabes que son buenas, pero que necesitan una dirección, porque no todos saben ser líderes, no todos saben tener una cabeza organizativa, entonces, ¿cómo has desarrollado eso en tu equipo? Claro, a ver, realmente yo creo que un líder lo que tiene que tener es las cosas, o sea, la misión, claro. Claro, ya, partiendo de ahí, tú puedes compartir esa visión con los demás, y es lo que yo hice con todos los miembros del equipo, cada vez, o sea, yo les decía un proceso de onboarding, o digamos, como de bienvenida, en el que yo les explicaba la filosofía del instituto, por qué hacemos las cosas de esta manera, por qué queremos, o sea, cambiar lo que es la educación superior aquí en Ecuador, o sea, cuál es la premisa real y por qué esto funciona, porque justamente, o sea, yo viví este proceso, y entonces lo sabía de primera mano, entonces lo primero es eso, tienes que compartir tu visión como líder y también tener un poco, como tú decías, ¿no?, una mente más, digamos, capaz de organizarse bien, de no cruzarse los cables, así, y claro, o sea, nosotros utilizamos una plataforma que se llama Nosh, ahí es como un gestor de tareas, slash, Google Docs, slash, muchas cosas. Ajá, es como organizador de funciones y tareas y gestiones. Exacto. Bastante interactivo. Sí, buenísimo, buenísimo. Con colores. Ajá, exacto, súper bueno, y ahí, pues, yo justo había conocido esto trabajando en, o sea, en los proyectos de mi empresa en Valencia, entonces ya tenía bastante conocimiento de la herramienta, y ahora sí, como que ya la puse, o sea, antes coordinaba, digamos, igual a mis compañeros, ajá, sí, ajá, mis tareas, las de mis compañeros, pero ahora era mucho más, mucho más grande, porque era otro proyecto más grande. Entonces, o sea, armé literalmente una base, digamos, de Nosh para darle las tareas, porque, porque claro, o sea, yo siempre me regresaba a ver, o sea, teníamos una pestaña compartida donde yo veía de cada uno de los de mi equipo qué es lo que tenía que hacer, cuando tenía que entregar las cosas, también el avance, entonces es como que ya, en base a eso, pude organizarme mucho mejor, que es una de las cosas difíciles. O sea, yo, o sea, claro, yo antes de usar esa herramienta, como que sí, era como que anotaba en notas, o en una agenda y en el cuaderno, pero al final ya se me quedó corto. Eso pasa mucho aquí, todavía yo conozco personas que se organizan y dicen, bueno, voy a anotar en el Excel, o voy a anotar en un cuaderno, y que está bien a la final, pero yo creo que si tenemos la posibilidad de explotar estas nuevas aplicaciones que te posibilitan a ti a tener un mejor funcionamiento en tus tareas, eso es necesario. Claro que sí, o sea, y eso es lo que dices, más que nada es que si tú tienes todo en la cabeza, como hay muchas personas que dicen, sí, yo me acuerdo de todo, yo tengo todo aquí, es como que, o sea, al final tu mente no puede concentrarse en tantas cosas a la vez, no puede abarcar tanto, por eso yo siempre, o sea, creé literalmente un sistema de organización que se me ocurrió una idea, anotaba y ya está, sé que la idea está anotada y puedo acceder a ella, pero ya no ocupa espacio aquí, entonces mi mente está libre para seguir con más cosas, entonces un poco eso, he sorprendido durante todos estos años también en la carrera, y es lo que, yo creo que uno de los retos importantes es organizar a todos y que todos estén comprometidos. También el reto es, o sea, ¿cómo diría esto? De contratar bien, por así decirlo. O sea, claro que sí, o sea, haces una entrevista, tienes que hacer unas pruebas, primera vez también que yo contrataba como tal, gente de nómina, digamos, porque contratar, había contratado antes, pero eso lo era como para cosas específicas. Ya. Pero claro, o sea, es como que tienes que confiar en la persona, tienes que, no sé, tiene que darte, además de cumplir los requisitos de la hoja de vida, por así decirlo. Un plus. Tiene que darte un plus, como alguna. Y tener algo en la personalidad, ¿verdad? Claro. Que tú digas, no me va a aportar. ¿Tú habías escuchado de los polvorones? Me estabas comentando que sí. Sí, sí, he probado ahí algunos de esas, en España, cuando estoy por ahí. Chévere. Nosotros ahorita te vamos a hacer probar estos polvorones que son de la marca Masal. En realidad son la primera vez que yo probé. También decía como, no, es que a mí no me gusta el dulce. Pero en realidad estos me encantaron y ahora son parte de todo lo que nosotros hacemos aquí en la agencia. Tenemos un break, comemos un polvorón. Sí. Entonces te invito a que pruebes uno de ellos y me dices tu reacción. Primera vez probando polvorones de Masal. Primera vez. A ver qué tal. Está bueno. Me gustó, me gustó. Sí, son ricos. ¿No te trae algún recuerdo? La verdad que sí. Cuando probé la primera vez un polvorón que me dio un amigo que vive ahí en España y está, no sé, está bastante bueno. Sí, es rico. Te invitamos, Sebas, a que tú y también para todo tu equipo te lleves polvorones de Masal. Muchas gracias. Ahorita que Sebas se va, le vamos a regalar más fundas de Masal para que pueda probar con todos. Sebas, entonces ahorita vamos a jugar Yo Nunca, Nunca. Vamos a tener la mano y cada vez que sí lo hayamos hecho subimos un dedo y el que llega a los cinco toma el shot. Vamos a tener un shot. Entonces te empiezo. A ver. Yo Nunca, Nunca me han mandado a traer representante en mi escuela. Chuta, creo que sí. Sí. A ver, vamos así uno a uno. A ver, yo Nunca, Nunca me he enfocado en una clase. Yo sí, hasta. ¿Tú nunca? ¿En España? No, no, o sea, a ver, en España no, porque ya no tenía muchas clases, pero bueno, no, aquí sí hay que ser. ¿Y en España qué es la vida loca? ¿Nunca te jugaste? Es que no tenía clases. No había necesidad. Ok. A ver. ¿Qué tal de ti? ¿A ti? A mí, a ver. Yo Nunca, Nunca he... Perdón, soy un poco malo en este juego. A ver, otra vez. Yo Nunca, Nunca me he emborrachado. Ah, yo sé. En clase. En clases. ¿En clases? No, en clases no. No, en clases tampoco. En el colegio sí, con en clases. No, yo en el colegio menos, te toca. A ver, yo Nunca, Nunca... Yo Nunca, Nunca me he creado un perfil de, o sea, como de redes sociales así para estoquear a alguien. No, yo no. Un perfil para revisar las marcas, sí, pero... Para revisar las marcas, estar pendiente de lo que hace la competencia. Sube el dedo entonces. Cuidadito. Y también, Alex. Me toca. Yo Nunca, Nunca... ¿Qué será? A ver, yo Nunca, Nunca... He llorado cuando he estado súper estresado por trabajo. Y yo sí. Una lloradita a la semana. No, creo que no. No, creo que no. No, no. Los hombres son más fuertes, entonces... Me toca. A ver, yo Nunca, Nunca... He hecho esta estrategia de como, de decir que vas al baño como para, no sé, para copiar de una prueba o cosas así, como salirte así para regresar y el canal respeto. Y copiar, sí, yo sí. Ah, sí, ¿qué es? Sí. Me voy a tomar un poquito de... Del shot. Pero con este, yo Nunca, Nunca me doy cuenta, Sebas, que he sido un niño comportado. Eras de los nerds del salón. Era más que de los nerds, era de los que, como que, o sea, ponía atención y ya está. Como que, no es como que estudiaba en mi casa ni nada, pero sí hacía los deberes, tipo. Un niño de siete, en... De un comportamiento. Chuta, no, comportamiento sí. Ahí había letras, yo tenía la letra, chuta, una vez te doy la D, casi me expulsa también. Bueno, eso quiere decir que, hoy en día creo que no es muy necesario que tú... Tú seas el número diez, el excelente, el más comportado, el que tengas las mejores notas. Porque hay otras características y hay otras competencias que te llevan a ser un buen profesional. A mí me ha pasado eso, tengo amigos que en su momento no cumplían con las tareas tradicionales de... Tienes cinco tareas, cumple, pero sí son ahora unos excelentes profesionales y emprendedores. Entonces, creo que ese es tu perfil. Algo que me llama mucho la atención de ti es que tienes 24 años, Sebas. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has logrado tanto, a tan corta edad, dentro del contexto profesional que hay en Ecuador? Pues, a ver, yo creo que en parte porque tuve mucha suerte, tuve una buena educación, mi familia siempre me apoyó con lo que yo quería hacer. Y, pues, he tenido muchos mentores, por así decirlo, en el camino. Y, entonces, uno siempre tiene la idea, ¿no? Un mentor es una persona como que muy difícil de alcanzar. Pero no, puede ser un mentor tu mamá o un amigo o alguna persona que conoces que esté en el lugar que tú quieras estar. Y como que, no sé, también el poder viajar tanto también me ha aportado, creo que una visión distinta del mundo. Entonces, siento que muchas veces la gente tiene limitaciones. O sea, tiene como una barrera mental es, si es que no me graduo, no puedo trabajar en esto. O si es que no tengo tal título como que chuta, no me van a valorar. Entonces, creo que partiendo de ese rompimiento, digamos, de esa mentalidad, o sea, siempre creí que era como diferente un poco al resto. Y eso también creo que me ha ayudado porque, porque al final, o sea, yo creo que la vida es muy corta como para no intentar las cosas. Entonces, aunque te vaya mal, aunque fracasas, igualmente tienes que aprender de sí y seguir. Entonces, yo creo que ese tipo de mentalidad es lo que me ha llevado a también experimentar tanto y poder, ajá, y poder. Y ahorita que tocas ese tema un poco controversial, ¿qué piensas de la educación de las instituciones grandes de aquí en Ecuador? Y cómo Teclic es un punto diferencial a esa educación ya tradicional. A ver, yo creo que, a ver, la educación tradicional está como muy estandarizada. Entonces, yo lo que veo es que, o sea, muchos perfiles de personas que salen graduadas, al final, como que no descubren su potencial en la universidad. Además, que dura mucho tiempo, dura cuatro años, tal vez podría ser un poco más corto. Entonces, lo que yo veo es que, claro, para algunas carreras sí tienes que ir 100%, o sea, por ejemplo, para medicina, psicología, incluso leyes. O sea, cosas más como que sí necesitas ese conocimiento técnico. Pero, por ejemplo, para marketing o para negocios o para otro tipo de carreras que son, digamos, no necesitas, o sea, sí puedes fallar un poquito más, por así decirlo. Sí, tal cual. Justo uno de los socios de aquí de la agencia tiene una frase muy chévere que a mí me gusta un poco para empoderar y que no tengamos miedo a equivocarnos. Y él sabe decir es que nosotros no somos médicos, porque si fuésemos médicos, evidentemente yo necesito a alguien súper preparado para que me haga una apoderación. Pero en temas de marketing, comunicación, emprendimiento, yo creo que hay un rango que te da la posibilidad de experimentar y si no funciona, pues vuelves y te levantas. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho de esta carrera, que es una carrera muy feliz, muy bonita, que siempre hay espacio al error y de que eso puedes aprender. Entonces, lo que tú decías, quizás para carreras medicina, derecho, sí me voy a lanzar los cinco años estudiando y encerrado, pero quizás para marketing yo hoy en día sí me lo pensaría, porque yo seguí periodismo, cinco años de periodismo en la Universidad Central, que yo amo mi universidad, pero hoy por hoy yo no seguiría cinco años de periodismo, viendo lo rápido que es la transformación digital y cómo todo avanza, porque lo que en su momento me dieron en clases ahorita está súper arcaico. En ese momento, por ejemplo, ni se pensaba en los medios digitales online, tenías que tener una base periodística, pero hoy por hoy considero que esos son los medios que más están surgiendo. Entonces, concuerdo totalmente con lo que tú dices en nuestro ámbito, el emprendimiento, la comunicación, el marketing, súper chévere que podamos aprender más trabajando y después sí lo asentamos en algo teórico, que a la final tiene que tener un sustento, pero eso es lo que me gusta mucho de tu propuesta. Por ejemplo, que lo que tú decías, bueno, no sigas cinco años para estudiar, aprende con nosotros y puedes tener una rentabilidad. Oye, hay jóvenes y tú eres un ejemplo de eso, que ganan muchísimo más que los papás sin haber estudiado una carrera tan larga y que están felices viajando por el mundo, ganando súper bien. Sí, sí, totalmente. O sea, el contraste que vimos desde ahí, o sea, la oportunidad de justamente para este tipo de carreras poder darles este plus de que aprendan haciendo, que aprendan de los errores y que realmente incluso puedan puedan tener ya un retorno de inversión directo. O sea, como si es que ya, digamos, ellos crean su producto, digamos, no sé, vasos de shot y hacen una compañía en TikTok, contratan a un influencer o ellos mismos hacen el video, lo sacan, lo pautan, o sea, pagan la pauta y les va bien. O sea, nadie te quita eso. Al final es que lo que queremos nosotros transmitir es justamente que, o sea, por más de que estés súper preparado, digamos, académicamente, eso no te quita que te pueda ir mal al final. O sea, tú tienes que experimentar con la realidad, con el mercado, con la, o sea, realmente con los que son tus clientes para ver realmente si es que vas a poder llegar a donde quieres llegar. Entonces eso es lo que queremos, o sea, impulsar a la gente a que realmente no se tome cuatro años, o sea, de su vida, porque el tiempo, el tiempo es todo, el tiempo es el más valioso que tenemos. Entonces, si es que, como te digo, si es que la gente no sale de su zona de confort, difícil que haya un poco, o sea, que las cosas salgan. Y de la mente idealizada que nosotros tenemos de que tienes que tener una carrera y tienes que sacar el título y tienes que ir a tal universidad, sino que ahora podemos tener otras alternativas que al final son sumamente más rentables y que te vuelven que tu potencial sobresalga por encima de lo que puedes aprender en una universidad. Eso me parece súper, súper chévere, Sebas. No sé si tienes algo más que contarnos de Tech League, de... Sí, a ver, básicamente Tech League yo lo resumo como que son programas académicos oficiales, pero con esta metodología de Learning by Doing realmente queremos traer lo mejor de la formación finlandesa para aplicarla aquí en diferentes ámbitos y que las personas realmente puedan experimentar una experiencia que les brinde valor y que les cambie. O sea, al final, como tú dijiste al inicio del podcast, creo que la educación es transformadora y eso es realidad. Es un inicio transformador. Al final, si es que queremos que el país, digamos, avance, mucha gente se queja, sí, no hay trabajo, no hay nada. Bueno, es que no hay empresas, o sea, si no hay empresas, no hay trabajo. Es como un círculo vicioso, ¿no? Pero para que haya esas empresas, la gente tiene que salir de la zona de confort, o sea, tener otra mentalidad que también es lo que queremos cambiar con la propuesta de Tech League y eso, básicamente. O sea, eso es lo que toda esta historia que te venía contando, al final ahí creo que puedo aportar esta experiencia y todo lo que yo aprendí. Súper. Y justo eso, quisiera que des un mensaje a todos esos chicos que no saben qué estudiar y que están en esa transición del colegio y ir a una universidad y qué estudio y qué hago y que tú has de haber pasado porque me pasó a mí. Yo no sabía qué y entré en un sistema de depresión. Incluso cuando salí de la universidad, porque yo sentía que los conocimientos no eran suficientes para yo desenvolverme bien en un trabajo. Porque en la universidad nadie te enseña a hablar con el cliente, a compartir con tu equipo, a ser un líder, a ser una cabeza, a poder organizar bien o canalizar bien los problemas que hay, que son reales. Entonces, ¿qué les sugieres tú a los chicos jóvenes? A ver, pues yo les sugiero en verdad que no se preocupen tanto si es que no saben ahora mismo lo que quieren hacer al final. Creo que eso se va descubriendo un poco, pero lo que sí que puedan llegar a experimentar muchas cosas. Yo les animo eso, que experimenten, que prueben, que fracasen, que se levanten y ahí en el camino van a ir un poco encontrando su dirección. Y claro, como les digo, yo siento que no hace falta cuatro años de universidad para hacer eso, sino simplemente hay formaciones más cortas, como en el instituto, que son de dos años, donde puedes experimentar muchas cosas y aprender cosas que realmente vas a poder aplicar y que al final no solo son teoría o palabras vacías, por así decirlo. Chévere. Y van a salir personas, estoy segura, que digan no, ¿cómo pueden hablar así de la educación? Es necesario estudiar tantos años. Pero en realidad yo creo que sí hay que darle la importancia de tantas personas que no han seguido la educación tradicional, es decir, cinco años de carrera en una universidad y que hoy por hoy están triunfando de diferentes maneras, porque han decidido emprender, han decidido ser los mejores en diferentes ámbitos. Entonces, por ahí no estemos hablando mal de la educación tradicional, pero sí enfocándonos en otro punto. Eso, Sebas. Y ya para terminar, yo sí quisiera preguntarte ¿qué de tanto de las tendencias o del marketing, de la comunicación tú has implementado hoy por hoy en tu instituto? ¿Y cómo te ha funcionado? ¿Qué crees que puedes seguir implementando? ¿Algo que te huele en la mente? Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo puedes potenciar? Claro, a ver, nosotros realmente, o sea, lo que yo he aprendido en esta etapa de estar en el instituto es que hay que darle mucha fuerza a lo que es contenido, digamos, audiovisual, o sea, en short form, o sea, videos más cortos. Y todo lo que son plataformas digitales, o sea, las redes sociales hoy por hoy son el canal. Sí, sí, literalmente, o sea, son el canal que la gente joven está, digamos que ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces eso yo he aprendido que es importante, ¿no? Escoger bien el canal para llegar a las personas que tú deseas y también sí hemos implementado algunas cosas de, digamos, más tecnológicas de inteligencia artificial y así para desarrollar también lo que son guiones o lo que son como puestas en escena de diferentes, o sea, de diferentes campañas que hemos querido también lanzar. Entonces yo creo que eso es algo que sí nos ha ayudado bastante porque si te ahorra tiempo y además también puedes ponerle, digamos, la mente creativa, le puedes decir la inteligencia artificial como, no sé, piensa como, no sé, como Steve Jobs y arma esa estrategia de marketing en este sentido. Entonces eso también te da otra perspectiva y al final te sirve para crear. O sea, yo creo que eso es más que nada te potencia y es algo que hemos aprendido. Porque igual yo creo fielmente que la inteligencia artificial o todas las tecnologías que hoy puedan aportar al conocimiento humano es un conjunto de lo que podemos nosotros realizar. Hay personas que dicen, no, es que la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo. En realidad yo creo que puede potenciar todos los trabajos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hasta cierto punto, porque creo que sí, o sea... Si nos ganan. O sea, hay trabajos que sí van a... Hay nuevos trabajos que van a aparecer, pero hay trabajos que ya también van a quedarse atrás. Entonces, como en la revolución industrial, o sea, muchas cosas cambiaron. Entonces la gente que antes hacía, no invento, no sé, que movía las ruedas para hacer esto con las máquinas de vapor y eso desapareció. Entonces se tuvieron que mover a otro tipo de trabajo. Y creo que va a pasar lo mismo. O sea, hay cosas que van apareciendo, que van haciendo nuevos trabajos y la gente va a poder entrar en ellos. Y hay gente que en cambio ya su trabajo, digamos, monótono, como de tareas repetitivas, más que nada creo que eso va a desaparecer. Y bastante pronto, más que nada. Pero ahí otra vez entramos en el concepto de que por qué hay que estar en constante cambio e incluso nosotros mismos transformarnos y poder estar a la par de lo que la sociedad va creciendo. Entonces, estar todo el tiempo capacitándonos, estar todo el tiempo buscando información, buscando qué haces, no quedarte ya solo con la información que en tu momento recibiste, sino que todo el tiempo estar de alguna manera transformando en torno al conocimiento que va surgiendo. Sí, sí, totalmente. O sea, eso también es lo que queremos abordar con TechLid, es dar conocimiento actualizado. Porque claro, lo que tú dices, o sea, sale mañana un nuevo modelo de inteligencia artificial que hace campañas de marketing y chuta que hacemos, ¿no? Pero hay que siempre adaptarnos. Yo creo que en general en la vida. Siempre es un proceso, o sea, la vida es un proceso de adaptarse a las nuevas cosas, a los cambios. Y yo creo que tener esa mentalidad de, en vez de quejarme de que algo está pasando, en vez de decir, oh, no, ¿ya ahora qué voy a hacer? Es como abrir un poco más la venta y saber adaptarse. Yo creo que esa es la clave para también poder prosperar en general. Super. Sebas, y ya para finalizar, hablando un poco de lo que es la concentración, de todo lo que es esto del conocimiento, ¿te ha pasado a ti a veces que tienes tanta información en la cabeza que no logras concentrarte? Sí, la pena que a veces sí. A mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo tratando de revisar tareas que la información se me confunde. Entonces, nosotros te queremos ahorita hacer probar un producto súper chévere que se llama The Wise Nature, que es un producto natural a base de CBD que tiene varios objetivos, ¿no? Tenemos este que es que te da energía, tenemos este que es para cuando tengas ansiedad puedas un poquito conciliar el sueño y mantenerte en calma, y tenemos este que se llama Focus, que es precisamente para lo que estábamos hablando, cuando estás en temas de concentración, incluso para dar una prueba, quieres ir a una reunión, quieres hablar ahorita como el podcast, concentrarte en algo, entonces Focus es súper chévere. Te invito a que lo pruebes. ¿De una? A ver cómo... Ahorita que se vas, cuidado, se te abre, pero ahorita que se vas, después de este podcast, tiene que realizar varias tareas de empresario, entonces ábrele y te tomas dos gotitas y nos dices qué tal. Te parece que tiene un sabor bastante agradable. ¿Directo así como... Sí, todo el gotero, para que tú veas... ¿Dos gotitas? No, ahí está bien, ahí está bien. ¿Esto ahí? Sí, ahí está bien. Ahí como un short. El gotero. Sabe como a menta. Sí, sabe a menta. Está bueno. Bueno, pues ya les contaré qué tal. Es un producto bastante chévere, la verdad nosotros todo el tiempo en la agencia lo estamos utilizando, por lo mismo que te digo, nos da bastante concentración. Sebas, muchísimas gracias por ser parte de este podcast. En realidad, el tiempo nos queda justo, quisiéramos hablar contigo de muchísimas cosas más, pero creo que lo que nos has compartido ha sido súper valioso para nosotros y también para toda la comunidad que nos ven. Un tema súper importante como es la educación y la propuesta de valor que tú tienes con tu Instituto de Educación Superior. Entonces, no sé, Sebas, si tienes algo para finalizar, por decir, para concluir. No, igual, muchas gracias por invitar. Igualmente, invitarse a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como teilead-edu y nuestra página web www.teilead.edu.es Y bueno, más que nada, curioseen por ahí a ver si les gusta y nos encontramos en algún momento. Y a Sebas, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Chuta, Sebas es medio parco en redes sociales. ¿Cómo? O sea, no tengo mi perfil abierto para la gente más privada. Pero por ahí deberías potenciar eso. Bueno, ceviche.davila se le pone ahí por un apodo de tu clase. Qué chévere. Gracias, Sebas, entonces, por compartir con nosotros. Gracias a todos. También síganos en Mundo Digital y también en nuestras redes sociales de P de Agencia. Adiós. Chao. i like the way you kiss me i can tell you miss me i can tell it is